Todo lo que necesita lo encuentra en... ¡Selena Fashion! Selena, ¿tienes bolsa total? Yanel, ¿dónde conseguí tu bolsa? ¡En Selena Fashion! Selena, ¿tienes mochila juvenil? ¿Dónde conseguí tu mochila? ¡Con Selena Fashion! Selena, ¿tienes lonchera? ¿Dónde conseguí tu lonchera? ¡Con Selena Fashion! Selena, ¿tienes crossbody? ¿Dónde conseguí tu bolsa? ¡Con Selena Fashion! ¿Selena, ¿tienes cosmetiquera? ¿Dónde conseguí tu cosmetiquera? ¡Con Selena Fashion! ¿Selena, ¿tienes portacelular? ¿Tienes compras tus portacelular? ¡En Selena Fashion! ¿Selena, ¿tienes cartera? ¡350, por favor! ¿Dónde conseguí tu cartera? ¡Con Selena Fashion! ¡Selena, ¿tienes transportadora? ¿Está lista para el viaje? ¡Sí, yo te traigo a mi amigo! ¿Dónde conseguí tu transportadora para la mascota? ¡En Selena Fashion!